Este es un nuevo 2014 Nissan Frontier. Esta camioneta tiene una transmisión automática, un motor V6 de 4.0 litros y tracción 4x4. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Radio del satélite sin comerciales Un diferencial de derrape limitado Ruedes de aluminio y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Aire acondicionado Controles en volante Bolsas de aire laterales Vidrios tintados Y conector auxiliar de 12 voltios Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.